Hola gente del Parlante Amarillo, estamos en la media torta en Bogotá, Colombia. Estamos hoy en esta gran celebración de los cinco años de Radiónica y vamos a hablar con la gente, con las bandas y con la gente de la emisora para que nos cuenten cómo se viven los cinco años de una emisora tan importante en este país. ¿Cuál fue tu primer contacto con Radiónica? De ir a una emisora, llevarle los discos, ponerle la música en sus manos, se estaba estableciendo una mega emisora con un mega parche y hoy estamos celebrando cinco años y yo no me acuerdo ese primer momento, Radiónica es como una casa, es como una casa de todos. ¿Tú por qué crees que sucede eso? Yo creo que lo primero es que el enfoque musical de ellos es muy claro y es que todas las músicas son válidas y hay que tratar de darle espacio a todas. Poder oír todos esos géneros que en algún momento estuvieron enfrentados ahora siendo hermanos, eso lo hicieron los Radiónicos. Este es un saludo para Radiónica y para todo el parche del Parlante Amarillo, mis brothers del alma. Yo recuerdo una vez acá en Bogotá, acá en Bogotá sonó una canción de una banda que se llamaba Mokwai, entonces yo como que iba en el carro de alguien acá en Bogotá y pregunté, pregunté ¿eso es una emisora? y me dicen sí, es Radiónica. Radiónica siempre fue como una plataforma, como la gente, como los músicos, inclusive la gente que va creciendo siempre siente que Radiónica es cercana, que no es una corporación ahí. Amigos en las redes mundiales de la información, un saludo gigantesco de Superlitio de todo corazón a Radiónica en estos cinco años y al Parlante Amarillo, que sigan apoyando la música. Si uno hace el top cinco de los cinco años de Radiónica, ¿cuáles? Desde hoy, hoy es el primero, digamos que cumplir los cinco años con un proyecto de Radio Pública, hay que hablar por supuesto de la publicación de los discos de Radiónica, de las transmisiones de Rock al Parque, Altavoz, Covachela, Lollapalooza y crecer con la gente y aprender precisamente de la gente porque ellos son los que marcan los destinos y los contenidos de Radiónica. ¿A qué están pensando y proyectando ustedes? Descentralización de contenidos, tener espacios propios en Barranquilla, en Medellín, en Cali, la parte de las corresponsalías y muy seguramente más productos. Bueno, larga vida también para el Parlante. Larga vida para el Parlante. Realmente la pasamos muy bien, bandas increíbles. ¿Y la gente qué tal la pasaron? Se pasó muy bien, larga vida a Radiónica, larga vida a la música y larga vida al Parlante Amarillo. Chao.